Bienvenidos y bienvenidas al mejor programa de La Bolita del Mundo Mundial. Señores, todo el que comenzó en este canal al principio conoció a Yella, la campesina del campo. Acá tenemos cinco personajes. Acá tenemos a Tránsito. Yo estoy aquí para vigilar, desviar y hablar por teléfono con mi novio, mi amor. Yo estoy aquí para hacer oficios. ¿Tú supiste? A la señora Lourdes, Doña Clota. Y tenemos un personaje nuevo que comenzará a partir de este domingo. Tenemos a nada más y a nada menos que a Remedio. Yella, la campesina del campo. Esa mimita soy yo. Yella, la seguidora, la que sirve a todo el mundo aquí en esta casa y también allá todos ustedes. Estamos aquí esperando que nos apoyen. Estaremos llevándole este hermoso contenido. Todo el domingo. Espero que nos apoyen y que se suscriban. A ti puedo darles a todos esos apoyos. Muchísimas gracias. Fue todo por el momento y hasta el próximo domingo. Con permiso. Gracias.